Hay una serie de obras que estamos haciendo aquí. Hoy día venimos para inaugurar la carretera de Abra Toxto, Taca, pasando por Huancapi y Cangallo. Y la siguiente es, nos vamos desde Taca hasta Querobamba, Puccio, hasta Sucre, Puccio, y de ahí ya nos conectamos con Coracora, y de ahí llegamos a Pausa, y de ahí pasamos a Arequipa, por Cotahuasi, por Pauca del Sarazara, pasamos ya a Arequipa. ¿Cuándo han tenido esto? ¿Cuándo han tenido esto? Mi familia viene de la zona sur de Ayacucho, de lo que antes era Parinacocha y ahora es Pauca del Sarazara. Y para poder salir, para poder resolver los problemas administrativos, cobrar sueldos, etcétera, había que salir las provincias del sur, había que salir a Nazca, a Ica, ahí era la zona judicial, administrativa para las provincias del sur de Ayacucho. Eso cambia, porque antes no había la carretera, ahora estamos integrando longitudinalmente Ayacucho, para que sea parte de un gran proyecto, que es la longitudinal de la sierra, que va a permitir conectar desde la frontera con Bolivia en Puno, hasta la frontera con Ecuador en Cajamarca, en Piura. Esa es la longitudinal, donde Ayacucho no queda excluido, queda incluido. Y esto, ¿qué nos permite? No solamente es decirle a Ayacucho que lo respetamos, sino, además de eso, es integrar en un mercado a Ayacucho, un gran mercado que nos permitirá marcar la longitudinal de la sierra. Cuando se construyó el Perú, se preocupó el Estado en la costa, y hizo la Panamericana, que une toda la costa. Pero la sierra y la selva no estaban unidos. Después, en los 60, se hizo la marginal de la selva. ¿Y la sierra qué? Si en la sierra nació la independencia del Perú, de Ayacucho, de nuestra Pampa, de la Quínua, se da la batalla de Ayacucho, y se logra consolidar la independencia nacional. Muchos ayacuchanos, muchos ayacuchanos fueron a pelear en esta batalla. Y ganamos. Y les dijeron, vayan a celebrar, cuéntenle a su gente, a su familia, que hemos ganado la independencia. Fuimos a contarles, ganamos la libertad, pero no ganamos la igualdad. Y es por eso que los pueblos de la sierra se quedaron en la desigualdad, en el olvido. Se quedaron para extraer minerales, se crearon para que vivan o sobrevivan la agricultura pequeña con riego estacional, poco integrada a la sierra. Por eso es que Ayacucho, junto con Huancabelica y Apurímac, se van consolidando como los cinturones de la pobreza en el Perú. Esto tiene que cambiar. Y es por esto que la propuesta de este gobierno es luchar contra la desigualdad. La pobreza, la hemos podido reducir en más de un millón hasta el año 2013. Cifras del Instituto Nacional de Estadística. Más de un millón de peruanos y peruanas han salido de la pobreza. Solamente, contando desde el año que entramos a gobierno hasta el 2015. Todavía faltan las cifras del 2014. En la extrema pobreza, hemos podido sacar de la extrema pobreza aproximadamente 700 mil 50 peruanos, 750 mil peruanos y peruanas. Con cifras del año 2013. Todavía falta ver las cifras del 2014. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que estamos haciendo va a los pobres. Las obras que estamos entregando van a las familias más vulnerables. ¿Cuándo había, cuándo hubo una pensión 65 para nuestros viejitos, nuestras viejitas? Ahora ya la tienen. Y Huancapi tiene pensión 65. Porque a nuestros viejitos, a nuestras viejitas que no habían cotizado en un seguro integral de salud, que no habían nunca tenido un seguro, ¿qué pasaba cuando ya no podían trabajar? Estaban en la indigencia. Abandonados. Como Ayacucho. Hoy día ya no están abandonados. Hoy día estamos trabajando con ustedes, mamá, papá, y vamos a seguir expandiendo este programa para que llegue a todos y a todas. Cuando en el Perú, antes de este gobierno, había un sistema nacional de becas para darle una beca de estudios a nuestras hijas, a nuestras hijas que no tenían plata para estudiar. Hoy día tienen beca 18. Hay más de 700 jóvenes en Ayacucho que tienen esa beca y vamos a doblarlo. Esta cantidad para darle a más de 1.500 jóvenes ayacuchanos su beca. Y vamos a trabajar acá. Justo estaba conversando. Estaba conversando con Wilfredo y con Henry para colocar acá una academia preparatoria para beca 18 aquí en Huancapi para que nuestro alcalde se comprometa. Henry se comprometa con su tío, Wilfredo. ¿Creen que no sé? ¿Creen que no sé? Se comprometan para poner su academia pre-beca 18 para que haya más compatriotas fajardinos y fajardinas para que ingresen a estudiar. ¿Por qué? Porque la mejor forma de luchar y vencer a la pobreza es con la educación. Es la educación lo que va a resolver el problema. Yo provengo provengo igual que Nadine que les mando un fuerte abrazo a todas las mujeres. Igual que Nadine les mando un fuerte abrazo. Provenimos provenimos nuestras familias de ellas de Colta y mi padre de Hoyolo en Pauca del Sarasara y tenemos todavía nuestras tierritas ahí y nuestras familias que son agricultores como muchos de ustedes. Pero nuestros abuelos, nuestros padres siempre apostaron a la educación y por esto les digo que esa es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza, la educación. La educación. Estos jóvenes son los que van a administrar la región, la provincia y el país dentro de 20 años. No podemos darnos el lujo de no darles educación. Por eso vamos a ampliar y doblar a los beneficiarios de Beca 18, Excelencia, Beca Abrae, Beca Presidente de la República para que hayan más ayacuchanos que tengan estudios superiores y que puedan luchar contra la pobreza. Vamos vamos a seguir luchando contra la desigualdad. Solamente, solamente para darles unas cifras, en el año 2011 el presupuesto regional para ayacucho era de aproximadamente 550, 570 millones de soles. Hoy día, hoy día les estamos dando más de 1.170, más de 1.170 millones de soles para que administre su gobierno regional. Eso, eso es aparte, eso es aparte de los más de 3.000 millones que nosotros estamos comprometiendo en el Consejo de Ministros Descentralizados para Ayacucho, en hospitales, en carreteras, en educación, en programas sociales, en salud, en riego, agricultura, en lo que es conectividad de banda ancha, internet, en lo que es seguridad, en todas las actividades estamos comprometiendo plata y estamos viajando, ya perdí la cuenta como presidente cuántas veces estoy visitando Ayacucho, a todas las provincias voy a llegar porque tenemos que ir a Vilcajuamán a colocar la primera piedra de la carretera, tenemos que inaugurar las carreteras de Puccio, Coracora, las carreteras de lo que es la carretera que entra de Guanta a San Francisco, que ya está hecha una primera etapa y tantas otras carreteras, los programas de represamiento de agua que necesita Ayacucho, estamos trabajando con el programa Mi Riego, estamos invirtiendo en Ayacucho solamente en riego más de 560 millones de soles para lo que es el minifundio, lo que es nuestra chacrita, que tenga agua permanente y no riego estacional, estamos invirtiendo en lo que es la salud, estamos presupuestando 6 hospitales estratégicos para cada provincia, además de trabajar juntos en el hospital regional y además estamos comprando 18 ambulancias para Ayacucho de las cuales ya hemos entregado 11 y faltan todavía 7 para los distritos y provincias que todavía no tienen ambulancia. porque estamos cansados a nuestros familiares los lleven en camión o los lleven en esas camionetas de pick-up. Ahora tenemos carretera, ya no hay excusa para no tener ambulancia, esos son trabajos, son realidades que estamos haciendo por Ayacucho. Los presupuestos, cómo van avanzando. Préstame la... Préstamelas. ¡Orienta es salud! ¡Orienta es salud! Solamente para decirles, para decirles, en la provincia, en la provincia de Fajardo, Víctor Fajardo, en el año 2011 tenían 14.200 millones de soles, o 14 millones de soles, corrección, 14 millones de soles en el año 2011. Hoy día le estamos dando a la provincia más de 70 millones de soles. eso es para que vean que en este gobierno la plata no se queda en la capital, la plata la estamos distribuyendo para que llegue a todas las provincias, a todas las regiones del país. Solamente, repito, en el gobierno regional, en el año 2011, 535 millones, ahora estamos en más de 1.177 millones de soles para Ayacucho. Es por esto que venimos a que se hagan las obras. Venimos a trabajar juntos, sin pelearnos. Venimos a trabajar con Henry, su alcalde, con Bulfredo, su presidente regional, con José Urquizo, su congresista por Ayacucho, con Walter Hacha, su otro congresista por Ayacucho, y entendiendo que Ayacucho no solamente es los pueblos altoendinos, Ayacucho también es el BRAEN. Allí hemos creado un fondo nacional de inclusión económica, FONIE, para desarrollar proyectos en el BRAEN, porque tenemos una deuda con Ayacucho, esa deuda de la violencia. Somos el gobierno que ha ido pagando la deuda social y vamos a seguir pagando esa deuda a todos nuestros deudos. Hemos reconocido la nueva distritalización, hemos creado en Ayacucho más de tres nuevos distritos para que tengan mayor presupuesto, para que tengan mayor autonomía. Y vamos a seguir avanzando en esta tarea, porque Ayacucho no puede seguir siendo el rincón de muertos, no puede seguir siendo una región pobre. nuestro compromiso es trabajar juntos para sacar a Ayacucho adelante, sacar a nuestros hijos adelante. Así que ahí va nuestro compromiso, allí están las carreteras, tienen segunda vía, haremos la doble vía, pero previo estudio, previo estudio. Armas de Huancapi, en el marco de esta ceremonia de inauguración del tramo Abra Tocto, Moro Chucos, Huancapi, Itaca. Se ha producido también un inconveniente con el equipo de su unido, pero sigamos escuchando el mandato. Bueno, las palabras finales entonces del presidente de la república, Ollanta Humala, quien ha llegado aquí al distrito de Huancapi para la ceremonia de inauguración, rehabilitación y mejora, conservación también de este tramo de la carretera Abra Tocto, Moro Chucos, Huancapi, Itaca. Acompañado del presidente de la república por el ministro de transportes y comunicaciones, José Gallardo Q, además de las autoridades de la región. Esta vía sin duda va a mejorar las condiciones de transitabilidad, la conectividad.